sin afectar a la gente en Nuevo León, cómo poder tener, aspirar a darles mejor trato a los migrantes. Corren los tres minutos, ¿quién quiere comenzar? Marta, comisionando. Adelante, Marta. Bueno, gracias. Definitivamente, qué bueno que se hicieron los programas sociales. Eso fue un gran acierto. Lo que sí tenemos que hacer es garantizar que esto sea sostenible en el tiempo y que realmente, lo que decía Judith, realmente cambie la vida, ¿no? Y no solamente apoye con un tema transaccional. Entonces, para que realmente cambie la vida y se logre la movilidad social, tenemos que garantizar derechos y no generar más programas sociales. Hay 11 mil programas sociales en el país. ¿Qué tal si desde el Senado mejor proponemos crear un sistema que sea de protección social como lo hay en los países del primer mundo, en donde se atienda el tema alimentario, en donde se atienda realmente el tema de salud, que ha sido un fracaso a nivel nacional, en donde se atienda el nivel educativo y el rezago educativo que hay, en el que se atienda el tema de la vivienda y del salario digno. Más allá también del salario mínimo, es un tema de salario digno en todas las empresas. Entonces, aquí, obviamente, el foco tendría que estar en el tema de salud, porque si bien se le da un recurso a la familia, ese recurso se lo tiene que invertir todo en temas de gasto de bolsillo, en el tema de salud. Entonces, aquí, definitivamente, el poder generar una ley de un sistema de protección social que garantice los cinco derechos fundamentales que tenemos todas las personas, ya no es un tema de te doy, me das, clientelar, asistencialista, sino realmente garantizar un derecho que le corresponde. ¿Qué son los cinco derechos que son? Educación, alimentación, salud, vivienda y empleo. Y hablemos de piso parejo y hablemos de justicia social, porque no es cierto que en México hay ocho millones de personas que salieron de la pobreza. Hay ocho millones de electores que salieron de la pobreza. ¿Saben quién nos salió de la pobreza? Y tenemos a nivel nacional un índice del 3% de más pobres de infancias. Pero a estas infancias no se les dio esa cobertura directa, no se les dio este programa directo precisamente porque no votan. Entonces, el día de hoy, si no tenemos realmente la articulación de un sistema de cuidados que desde la primera infancia acompañe y le dé ese servicio integral para el desarrollo a niñas y niñas, desde que la madre es gestante, realmente no estamos más que cayendo en ese programa transaccional, como dice Marta, que no está articulando estas cinco garantías o estos cinco derechos que debe tener una persona o un ser humano desde el nacimiento. El grupo migrante, el grupo de la comunidad indígena, o sea, son grupos poblacionales que han sido históricamente olvidados, que han sido históricamente discriminados. Hay una gran desigualdad social en el estado de Nuevo León y eso es parte de lo que tenemos que ir a pelear. Aquí en Nuevo León establecimos el espacio de igualdad e inclusión para atender a personas migrantes y se les dio un trato en una sola ventanilla para garantizar su derecho de identidad, salud, educación y trabajo. Gracias. 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 Gracias.